Muy buenas noches, muchas gracias por estar en esta jornada tan especial en el séptimo en cuestión de la imagen imponable. Para nosotros es muy gratis venir en diversidad y en la ciudad por supuesto a personas que tanto han colaborado en la vida cultural y cultural del país. Todos sabemos las canidades que para la poesía significa Juan Manuel Roque, Juan Manuel Veláez, Bárbara Mativa, Fabio Montines, para el periodismo cultural que se está haciendo de manera supuestamente alternativa pero que se está convirtiendo en un medio personalísimo que nos encontramos con Jorge Ruiz y Mariano Velásquez. Gracias al historiador Fernando Ramonesa, que también es un miembro de la carrera en historia de Bahía del Cauca, que ha portado a los detalles históricos de la nación y como tales que ha invitado a actuar por ejemplo en tu historia en noviembre de acelerar los incendios de dichos hechos, al médico Fabio Fovea, un amante y cómplice de artistas, actores, que ingenuele cada mes en el Instituto de América del Francisco, donde en su consultorio realizan y invitan no solamente a especialistas en temas médicos, sino a músicos, pintores, poetas, narradores, etcétera, en unos periódicos o vinajes que hacen a quienes se consideran que es una obra importante que mostrar o una obra importante que regresar. que es una obra importante. Entonces, con esta noviembre de lujo que tenemos hoy acá, por supuesto, con Isabel Castro, que no quiere sentarse acá porque ella dice que prefiere hacer los registros del INC, siempre los ha hecho de una manera increíble, lo que comentamos siempre es que no hace falta terminar los actos, se llama el Isabel tiene un movimiento, se tiene un registro de los niños en la red y eso, pues, es una manera para que se realizan eventos, en religión en este caso, que es una fortaleza para que los eventos se conozcan a nivel de la red. Están en este festival con un momento de ver que hemos logrado que, en el lugar de una variada de programación, mañana cerraremos, desafortunadamente, pues, se acaban los cinco días, con las presentaciones dos libros, tres libros, dos libros, uno compila y realizó de una manera, digamos, muy ordenada a pesar del nombre del libro, el poeta Juan Manuel Roque se llama El Anarco y la Liga, es un libro sobre la poesía analista y dos libros de los poeta Jóvenes, Alejandra Lerma y Daniela Prado. Es a las tres de la mañana, a las once de la mañana, tenemos un concierto de música de cámara, el cuarteto de cuentas de calle, y en la noche iniciaremos con un concierto de la banda, de la tercera, de la sesión de la Bolivia infantil, del Centro de la Liga del Cauca, que con mucho esfuerzo está realizando, construyendo el maestro Gustavo Jaramillo, nuestro profesor y director de la banda y los director musicales de la universidad. Entonces, nos invitamos a su puesto a que nos acompañen también mañana, como lo han hecho ustedes muy antiguamente en estos días anteriores, en amor de sus agradecimientos. Y quiero les contar la presidencia, saludando muy especialmente a los compañeros del taller, por decirme, para reo de calle, que vinieron a acompañar a uno de sus, que fue uno de sus integrantes, que fue Gabriel Ruiz. Como bien lo dijo hace un rato, Fabio Martín, que es un poema que pertenece a la transversalidad, pero pronto nos olvidaremos de esta situación. Entonces, vamos a iniciar, dándonos un aplauso por esta maravillosa reunión que tenemos hoy aquí en el Norte. Vamos a hablar un poco sobre lo que tuvimos, sobre cuál es la importancia o no de ese tipo de actividad en Colombia. Entonces, yo, bueno, en esta agua ya aportaba un poco sobre lo que significa que es que realmente estamos haciendo este homenaje. Entonces, vamos a comenzar por el doctor Armando Bautista, que va a haber preparado un texto para estar aquí. Muchas gracias, querido Correta Omar Bautista. Queridos, mi admirados, compañeros, por esto de nuestros ojos, hacemos un homenaje hoy a Gabriel Ruiz Anderay y a María Isabel Casas. Dos pasajeros en aire, es decir, del espacio indigente que lo contiene todo y nos regala todos los tiempos de su historia, que también están en el aire como las mariposas y los pies. El área moderna en la que sobre el mismo aire nuestros dos homenajeados han edificado el programa NTC por lo que nos tocamos con, que es como la cinta de ciencia evaporada del arte y de las cosas buenas que puede dar el hombre. O sea que esta es una pareja de negros y barcos. Vida sensiblemente contradictoria la que sacó de nuestro tiempo. Todo lo bueno existe al lado de todo lo malo. Terroristas que derriban hospitales y escuelas o viejas ruinas veneradas por la posteridad de más de dos mil años y son convertidas en polvo por el solo hecho de ver el polvo triunfante sobre los siglos y la memoria histórica como en el poeta de Barbara Cobb. Todo será polvo, el polvo, el polvo, el iracúmo. La sangre atropellada, el troquel sale de las gargantas cortadas de tajo como la del bautista para darle protesto a quienes creen que el crimen puede imponer una nueva civilización y dominar al mundo bajo el régimen del miedo. han creado un dios asesino, revanchista que odia al que no piensa como ellos es decir, como ellos y además con el poder de muerte villana y el premio del paraíso para quien lo ejecute. Al lado de esta infamia vemos cada año destinar en Estocolmo a quienes mediante la ciencia han labrado el mejor estar de los hombres han hecho posible que se rescaten los valores y merecen el parecer y han proyectado un mundo bien hecho en el campo de la física, de la química y de la medicina mientras alivian el dolor y prolongan la vida humana. Todo esto está premiado como un homenaje al hombre y a su capacidad para el bien y a su trabajo también se pregna la poesía y la literatura como la valoración fundamental de lo más suplible que puede dar el talento humano. Sí, son los premios nobles. Estando desde el fin de tanto de Chépolo decía en relación con el pasado siglo siglo XX campanaje problemático y mentirio. Y agregaba, y agregaba da lo mismo un poco que un gran profesor no hay aplazados no hay aplazados ni escarabón los inmorales no salen guanados. Sí, uno vive en despostura y otro roba esa condición da lo mismo que sea cura con cholero rey de bastos caradura o polizón. Sí, todos los días vemos y sentimos ese contraste la corrupción el amalle la impostura. El poeta cubano Hernán Chilani que cita Omar Artig en la Lula Nueva 41 escribe un poema de las buenas costumbres habrá que hablar un día. Y él apunta la verdad es el artigo bajo de las culpas patada para yote el horizonte mapa del laberinto limo del trocán espiral tronca matadero de el del del caado grieta de los huesos pie en el carazo palapeto apa cuchilla puerto para puerta trasera mantis surtidor pero el culpar bálsamo suma de las apariencias la memoria la mentira es el antiguo y así sucesivamente claro que en medio de la indomínia respiramos hondo los que aquí nos hemos reunido alrededor de dos seres humanos que añoran a lují y a pereja como dos cuerpos del sueño somos 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 otro estilo de la vida no nos llegó en el grupo seductor de los falsos ni de la princesa nadie pregunte por nuestro patrimonio que es breve pero nos identificamos con lo enorme y lo bueno que surge del paisaje exterior e interior de los sensibles que amamos la poesía y la literatura la historia y la antropología porque por encima de todo es perón es por eso que como nota final de estas palabras se me ocurre decir que Gabriel y María Isabel somos exponentes de la vida que goza ríe y sueña con los gozos las sonrisas y los sueños de todos los demás los sueños actos principales digamos que de hoy en día esta noche pero bueno, por favor por favor